¡A ver esas palmas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que hacer algo. ¿Ves? Aquí, en Chicago, quietan. ¿A los hombres? Bueno, a probar esto único, vamos a ver quién manda, con las mujeres, con los papásitos. Bueno, todos los hombres que nos apoyen esta noche, vamos a hacer el chido, ¿ok? Que se escuchen bien, ¿ok? Alguien solo para que sepan acá en Chicago que matan los hombres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Ved la libro, si bien ... Yo era así. Todos ... Aaaaaah Bueno, vamos a ver, ¡nos gustó! Bueno, vamos a ver, ¡nos gustó! ¡Gracias! ¡Arriba y bendito! ¡Qué deslumbrito! ¡Qué deslumbrito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!